El universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. Saludos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte, como siempre a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión, con 30 minutos para todos ustedes disfrutando de lo mejor del maravilloso mundo del deporte. Un placer, como todos los días, llevarles, por supuesto, este resumen deportivo. Me acompaña Alberto Ferrer Ávila junto a este servidor, Edwin Palma, y en nombre de todo nuestro equipo técnico de producción le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edwin. Muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Y hoy con un programa importantísimo. Hoy jugó la vino tinto contra el equipo de Japón y pudo sacar el empate. Y les tenemos un resumen de este juego. También tenemos que hablarles del mejor béisbol de este planeta, el béisbol de la MLB. Y al final les vamos a hablar de los cambios que se están dando en la NBA para completar nuestro programa con un poco de baloncesto. Sí, señor. Efectivamente, Alberto, hay que hablar también de Miguel Cabrera. No tiene techo. Sin duda alguna, el talento de este gran jugador. Ayer pasó la barrera de las 100 impulsadas en esta presente temporada. Pero como tú lo comentabas, vamos a iniciar este programa analizando el encuentro de nuestra querida vino tinto, quien hoy se enfrentó en el Sapporo Don, en Japón, nada más y nada menos que al equipo del Sol Naciente. Como es conocida la selección dirigida por Alberto Saqueroni, un valioso empate. Aún no estamos viendo imágenes de este cotejo y vemos el gol por parte de Yasuhito Endo. A los 15 minutos del encuentro le daba la ventaja a el cuadro nipón. Sí, señor. Madrugaba el equipo japonés a la vino tinto, pero esto no iba a terminar de esta manera, señores. En el minuto 61 y tras un pase de Josef Martínez, luego de estar solamente un minuto en la cancha, Edwin lograba el empate con un pase a Miku Fedor, quien anotaba el primero de la vino tinto y lo que a la postre sería el marcador final de este partido, el cual quedó una a una. Así es. Haciendo una valoración de este encuentro, César Farías utilizó las diferentes variantes que pudo llevar a Tokio. De igual manera, hay que destacar la entrada de Josef Martínez, uno de los revulsivos en el segundo tiempo, habilitaba a Miku Fedor para que este, al minuto 61, anotara el tanto de la paridad. Un encuentro que, como todos sabemos, le sirve a Venezuela de sparring de cara a lo que será calibrar. Las piezas que estará utilizando el seleccionador nacional César Farías en lo que serán los encuentros de tanto el 7 como el 11 de septiembre, respectivamente, cuando la vino tinto salte de nuevo al engramado para medirse ante Perú y Paraguay por lo que será una nueva fecha en el camino hacia Brasil 2014. Nada fácil la tiene nuestra selección nacional en el camino hacia Brasil 2014, como bien lo decía mi compañero Edwin Palma. También tenemos que hablarles del resto de la jornada FIFA para el día de hoy y tenemos que decir que Puerto Rico se enfrentaba a España, los campeones del mundo llegaban a Puerto Rico a disputar este partido amistoso ante la selección puertorriquena. Sí, señor, efectivamente, Puerto Rico va a recibir en el estadio de Bayamón de los vaqueros de Bayamón, nada más y nada menos que a la furia española. Este encuentro será a partir de las 4 de la tarde hora de Venezuela, cuando, por supuesto, el equipo dirigido por Don Vicente del Bosque se esté enfrentando a, bueno, una selección que inclusive nunca ha tenido la oportunidad de estar en Copas del Mundo ni de igual manera ha podido tener un estatus en el ranking FIFA más allá del puesto 200. Es un partido simplemente de exhibición para cerrar lo que es esta buena campaña por parte del cuadro español. También hay que destacar, Alberto, que hay muchísima molestia en el torno de la Liga Española por la proximidad de este encuentro con el inicio del calendario del fútbol español. Bueno, no es para menos, Edwin, ya el 18 de agosto, lo que en solamente 4 o 5 días tenemos el inicio de la temporada española y no la van a tener fácil los jugadores que tienen que mantener un nivel físico para enfrentarse a un calendario tan largo como el de la Liga Española. Los que sí van a estar bien pendientes son tanto Tito Vilanova por parte del Barcelona como José Mourinho por parte del Real Madrid, cronometrando el tiempo que vayan a jugar cada uno de sus jugadores porque seguro que va a haber un reclamo por parte de los equipos hacia lo que será la Federación, la Real Federación Española. Edwin, tenemos en pantalla lo que es la jornada para el día de hoy. Se enfrentarán Puerto Rico contra España, Alemania contra Argentina, Uruguay contra Francia, Suecia contra Brasil, Portugal contra Panamá, Inglaterra contra Italia, Estados Unidos se medirá a México, Paraguay contra Guatemala, Rusia se medirá a Costa de Marfil, Canadá se medirá a Trinidad y Tobago, Costa Rica se medirá a Perú, El Salvador a Chile, perdón, sí, a Chile, y Chile se medirá a Jamaica. Sí, señor, efectivamente, Alemania contra Argentina. Hay que destacar que el equipo alemano no contará en este encuentro con Podolski, de igual manera no estará Mario Gómez y ni Bastian Schweizer-Weistanger, vital, en lo que es el medio campo alemán. Por su parte, Argentina llega con todas sus figuras a lo que será este encuentro. Los dirigidos, por supuesto, por el profesor Alejandro Sabela contarán con Lionel Messi como referencia en el ataque. Sí, este es el juego más importante de la jornada para el día de hoy y estamos viendo imágenes también de la selección brasileña que se medirá en el día de hoy. A Suecia, a Suecia, sí, señor. Sí, señor, a Suecia. Se estará midiendo ante Suecia, Brasil estará visitando el estadio de la Razunda, donde ganó su primer mundial nada más y nada menos que en el año de 1958 y de esta manera, bueno, se enfrentará nada más y nada menos que a unos suecos que no saben, aún se van a contar con Zlatan Ibrahimovic, quien está tocado luego del inicio de la Liga en Francia. Sí, señor, recordemos que el equipo brasileño en su selección Sub-23 viene de sufrir una muy importante caída en las Olimpiadas luego de perder la final entre México y, bueno, críticas para la selección brasileña, Edwin, tienen que demostrar en el día de hoy. Y Mano Meneses, sin duda alguna, en el ojo del huracán. En este momento yo creo que perder este partido sería catastrófico para la continuidad del seleccionador Carioca. Estamos viendo también en pantalla parte de las imágenes, este nada más y nada menos a la selección alemana, como les comentábamos, una selección que, por supuesto, se va a medir ante Argentina en el día de hoy con diferentes bajas fundamentales. Mesut Ozil va a llevar los hilos del partido, el turco-alemán, el jugador del Real Madrid. También Uruguay va a contar hoy con nada más y nada menos Diego Forlán y Edinson Cavani en el ataque. No estará Luisito Suárez defendiendo la charrúa. También por parte de Francia se enfrentará a Francia. Tendrá el debut de un histórico de los plus, como lo es el señor Didier Deschamps en el banquillo. También el equipo de Portugal se medirá a Panamá. Recordemos que el equipo de Cristiano Ronaldo tiene la responsabilidad de ganarle a este importante equipo latinoamericano y, bueno, y demostrar, ¿no? Esta semana se decide, la UEFA entrega el premio del mejor jugador de este año y Cristiano Ronaldo quiere llevarlo. Sí, señor. A partir del 30 de este presente mes, la UEFA estará entregando el premio al mejor jugador del año. Se habla de que Andrés Iniesta pudiera ser el outsider y llevarse este importante galardón entre Cristiano Ronaldo y Messi. Por supuesto, la competición sigue abierta. Messi, ganador indiscutible en los pasados dos trofeos de esta distinción. Y, bueno, vamos a estar esperando este bonito desenlace de lo que pueda suceder. También en Estados Unidos se medirá ante México, clásico de la CONCACAF. Por cierto, Jürgen Klinsmann, a quien veíamos en pantalla, ahora seleccionador norteamericano. Llega con nada más y nada menos que seis piezas de la Liga MX mexicana. Así que bien importante esto. Por demás, también Ecuador se estará midiendo ante otro rival de Postín. Ante Chile. Ante Chile, exactamente. En lo que será este camino hacia Brasil 2014. Y esta fecha FIFA que está bien, pero bien interesante. Así que dicho esto, amigos, vamos a establecer nuestra primera pausa. Ya volvemos con mucho más de Idioma Deporte. ¡Suscríbete al canal!